Son hechos lo que yo he narrado en el libro, pues absolutamente comprobables, ¿no? Después de que Ninel Conde asegurara que se iba a encargar de demandar a Anabel Hernández luego de que escribiera sobre ella en el libro Enma y las otras señoras, pues justamente esta periodista estuvo dando una rueda de prensa y estuvo asegurando que hasta el momento nadie ha procedido legalmente en su cota. Hasta este momento, repito, ninguna de las personas que se sienten... ...ha presentado ninguna demanda. Aunado a esto, esta famosa periodista estuvo señalando que además el caso particular de la actriz Ninel Conde le parece un caso realmente muy, pero muy interesante, porque además existen varias investigaciones en torno a ella que no la dejan muy bien parada. Porque ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. ¡No soy yo! De esta forma entonces, Anabel Hernández se encargó de volver a defender su investigación porque estuvo mencionando que los datos que ella se ha encargado de tener para basarse, para hablar de estos presuntos o estas presuntas infracciones que estuvo cometiendo Ninel Conde o de las que ella estuvo participando, no son sus palabras, o sea, no es ella la que lo está inventando, sino que son documentos que están entregados por la Fiscalía General de la República y otras organizaciones de tema legal que se han encargado de hacer esta investigación. ¡No soy yo! Es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el... Por esa misma razón es que entonces en el caso específico de esta cantante, pues le parece que es un caso muy interesante, porque además ella tiene el registro de dichas investigaciones muy bien estipulado, de estos presuntos actos irregulares, estas presuntas infracciones que aparentemente habría cometido Ninel Conde y que no solamente se trataría de una, o sea, son múltiples oportunidades donde hay irregularidades. Asimismo, ella estuvo comentando que para ella lo mejor es que cada persona de las cuales ella menciona en el libro y se sienten afectadas de alguna forma se encarguen de reflexionar acerca de lo que hicieron en un momento de su vida y no se disgusten con ella por ella sacar las pruebas a relucir, porque dichas personas saben entonces que lo que ella escribió, que tanto les incomoda a ellos, pues es simplemente un tema que les incomoda por la manera en como ella lo expuso. Lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información. También estuvo defendiendo que ella solamente se ha encargado de narrar lo que encontró realizando una menuda investigación y por ello ella asegura entonces que ella no fue la que se encargó de poner a esas mujeres en esa posición donde se encuentran o donde se encontraron en algún momento. No las coloqué a ellas en esa situación y después escribí sobre eso. Anabel también entonces estuvo haciendo hincapié en lo que ella escribió en este libro asegurando que no es una cuestión personal, que ella simplemente no se dedicó a investigar de una persona en particular o de estas personas que ella menciona, sino que a lo largo de las conversaciones que ella estuvo teniendo con ciertos testigos, pues simplemente a través de estas entrevistas y estas pruebas es que ella logró obtener estos nombres que fueron saliendo a flote. Esto no es un tema de no importa cómo se llamen, yo no estaba buscando, ah, voy a investigar a esta, voy a... Además también estuvo resaltando que toda la información que ella estuvo recibiendo se encargó también de revisarla, de buscar si había antecedentes legales, si había propiedades, si había expedientes de empresas y todo lo que pudiese respaldar entonces estos testimonios de alguna forma para tener validez. Entonces me puse a buscar expedientes, existen expedientes, no existen expedientes, qué antecedentes legales hay de esto. Finalmente la periodista estuvo resaltando entonces que si alguna de las personas que han sido mencionadas en esta investigación están tomando todo esto como algo personal y lo llevan al extremo de forma tal en el que la integridad de ella se vea comprometida o se vea en contingencia, pues ella va a tener que proceder legalmente como es el caso que tuvo que hacer con Andrés García porque ya las cosas estaban saliendo de las manos. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos Alí.